Yeah, gloria a Dios Así es, Filipenses No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aunque se torne oscuro el día La luz de Cristo a mí me guía Buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá Por añadidura Aunque se torne oscuro el día La luz de Cristo a mí me guía Buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá Por añadidura Así es Debemos buscar primero el reino de Dios Como dice su palabra Buscar primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Así que no hay de qué preocuparnos Porque todo está bajo el control de nuestro Dios Él tiene el control Doy gracias a Dios porque aunque crecí carente No faltó el esfuerzo de una madre que es valiente Como Daniel con legumbres crecimos fuertes Y así aprendimos a vivir humildemente En todo y por todo estoy enseñado Tanto para no tener como para estar saciado No me preocupa tener hambre pues estoy confiado El que multiplicó el pan viene de mi lado Y estoy consciente que no solo de pan vive el hombre Que en oración y ayuno hay un crecimiento enorme Sé que hay poder en Jesús el hijo del hombre Habitar bajo su abrigo y echar fuera lo que estorbe Que mi vivir sea Cristo y el día que yo muera Será ganancia pues me espera una morada eterna Mi ciudadanía no es de esta tierra Allá en el cielo no habrá más llanto ni más guerra Aunque se torne oscuro el día La luz de Cristo a mí me guía Buscar primero el reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Aunque se torne oscuro el día La luz de Cristo a mí me guía Buscar primero el reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Ahora agradezco cual sea mi situación Tener necesidad fue lo que abrió mi corazón Haber tenido hambre me enseñó a meterle acción Y no quedarme sentado a luchar por la bendición A no afanarme por un mundo material A no buscar salida en caminos de maldad A no soltar la mano del que me dio libertad El que me da en abundancia y su amor fenomenal Porque ahora sé que en él todo lo puedo Que no me deja solo aunque me encuentre en el suelo Porque ahora sé que Cristo me fortalece Buscaré mi salvación cueste lo que me cueste Aunque se torne oscuro el día La luz de Cristo a mí me guía Buscar primero el reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Aunque se torne oscuro el día La luz de Cristo a mí me guía Buscar primero el reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Y no es que esté diciendo esto Para atraer la atención a ninguna necesidad mía Puesto que lo que a mí atañe He aprendido a contentarme sin importar las circunstancias Yo sé lo que es estar en necesidad Y sé lo que es tener más que suficiente En todo y de todas las maneras He aprendido el secreto Lo mismo estar saciado que de tener hambre De tener abundancia y de tener necesidad Puedo hacer todas las cosas Por medio de aquel que me da el poder Jesús de Nazaret